Es otra noche más despierto sin poder cerrar los ojos El día no estuvo bueno y no fue culpa de nosotros Ya llevo varios meses bebiendo como aquel loco Descalzo como si la vida me importara poco y quién No se desahoga en ese llanto que te ahoga El ron como mi eloga mientras las penas dialogan Los pájaros en cántico mientras todos se asoman Y yo borracho y loco rapeando este tema Ahora ya no más mentira con lo que gira en mi entorno Y con amor y ya pa' quitarnos ese bochorno O algún bolero viejo de esos pa' poner de fondo Que acompañe el vacío de este corazón tan hondo Sírveme ese vaso lleno pa' olvidar Que del suelo a más abajo ya no vamos a pasar El tabaco rubio dudo que se la quiera perder Si es que me encontraste el cielo al menos tuviste fe Y como estamos hoy estoy borracho y loco Dime como te sientes tú yo estoy borracho y loco Y como estamos ahora estoy borracho y loco Así que sírveme otro vaso pa' olvidar de todo un poco Y como estamos hoy estoy borracho y loco El único que sabe todo siempre será el micro Y yo sigo estando invicto y rectifico que En los tiempos de penumbra lo mejor es tener fe Aunque nadie me contesta ahora El cora llora ahora si nada mejora Mejor que todo se joda y solo beber Olvidarme de lo que hice ayer tal vez mejore O solo en vida empeore Por eso dejo este legado a quien más quiero Querían que sea doctor y moriré siendo rapero Y como estamos hoy estoy borracho y loco Dime como te sientes tú yo estoy borracho y loco Y como estamos ahora estoy borracho y loco Así que sírveme otro vaso pa' olvidar de todo un poco Y como estamos hoy estoy borracho y loco Dime como te sientes tú yo estoy borracho y loco Y como estamos ahora estoy borracho y loco Así que sírveme otro vaso pa' olvidar Hay algo que quieres más que a mí y a los niños Más que todas las mujeres con las que me has acostado Más que toda la tropa que te hace una historia Música